Hey yo, adicción de ese con Opal Rec una vez más, siempre representando Neurosis Rec, emocionado por este ventazo, pura calidad. ¿Qué onda viejo? ¿Contra quién te tocó competir ahorita? Me tocó competir contra Kronos, gran rival. Eso es todo, este... Oye viejo, ¿habías dicho tú que venías de...? De aquí, de Cabo, hermano. Eso es todo. Siempre de los Cabos. Sí, a huevo. Este, ¿qué onda? ¿Algo que tú quieras agregar, viejo? ¿Algo que quieras decirnos? Algo que quieras patrocinar, algo que quieras sacar. Nada, hermano, el rap nos pone en circunstancias muy positivas a veces, nos regala oportunidades muy buenas de expresarnos. Y yo creo que si nos gusta el arte hay que disfrutarlo nada más. Eso es todo. ¿Qué tal te está pareciendo el evento? ¿Algo diferente del free? Siempre pura calidad. Fíjate que lo sentí muy similar. Obviamente es muy diferente cómo se desenvuelve uno, vas más seguro o menos inseguro. Pero aquí no importa en sí con quién te toque, sino más bien tienes la oportunidad de dar tú lo que eres. Y ahí quedó. Eso es todo, Listo. Pues muchísimas gracias. Gracias, hermano. Qué bueno, pues te rifaste, ganaste y pues éxito y suerte en la próxima ronda, viejo. Va a quedar a veces tu mano. Gracias. Gracias.